¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dispérsense! ¡El jefe nos va a matar! Señor, aísle la señal electromagnética de los guantes del electrocutor. Podrá seguirlo con su escáner. Fue un poco tarde, Alfred. Voy a encargarme de máscara negra. Y si puedo, también del guasón. Bueno, está listo. ¿Para cuándo lo necesite? No tenía ni idea de que fuera el disfrazado. No, yo tampoco. Era idéntico a Sionis. ¿Cuánto tiempo crees que lleva su plancha? ¡Vamos! ¡No haganme! ¡Espérate! ¡Suscríbete! 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 Me gusta. ¿Nosotros contra él? ¿Deberíamos ayudarle? ¡Hora de romperle la cabeza! ¿Viste lo que pasó ahí? ¿De qué estás hablando? Los nuestros no están. Desaparecieron. Vinny, Paul, Frank. No te harán que fue el murciélago. ¿Está en murciélago aquí? Necesito encontrar el código de acceso de esta puerta. Oye, ¿quién abra esa puerta? Aunque el murciélago es historia. Esa cosa es automática. Nunca falla. ¿Cómo sabes que funciona? Créeme, funciona. Nos dará una buena paliza. ¡A vos de prisión! Que le queden marcas. ¿A dónde se mueve? ¡Cómo se mueve! ¡¿Cómo se mueve? ¡¿Cómo se mueve se mueve? ¡¿Cómo se mueve? ¡¿Qué pasó?! ¡¿Cállate de acuerdo?! ¡¿A que pasó?! ¡¿Ya quedó Bob?! ¡¿Y lo que pasó?! ¡¿Y lo que pasó?! Necesito hackear la computadora para encontrar el código de seguridad. Alfred, estoy subiendo datos de los servidores de Máscara Negra. Necesito los códigos para abrir una puerta del muelle de carga. Recibiendo ahora, señor. Interesante. Cyanis tenía un marcapasos. Aquí dice que padecía síndrome QT prolongado. La aceleración de su ritmo cardíaco podría desencadenar un paro. Cyanis estaba siguiendo al Guasón. En estas fotos se ve cómo obtuvo el material para los explosivos. Si encuentro a Cyanis, sabrá lo que el Guasón está planeando. Señor, tengo los códigos de seguridad que buscaba. Ya tiene acceso al edificio. Debo ir con cuidado. La torre sigue armada. Amo Bruno. Buscando en los archivos de Cyanis, encontré una mensaje. Si menciona un compuesto similar al que necesita para su granada pegajosa, voy a intentar sintetizarlo en el laboratorio. Si funciona, tendré un prototipo en cuanto esté lista la resina. Bien. Me hará falta. Cuanto más cosas sé del Guasón, más convencido estoy de que es alguien realmente diferente. ¿Qué fue eso? Debo buscar el modo de entrar ahí. ¿Qué haces en la grúa? Se supone que tenemos que cerrar este lugar. Lo que tú digas. Lo digo en serio. ¡Ya para! Bien, bien. Déjame apagarla. Ya te mates del fliki. Aún no termino. ¡Vamos! A pelear, muchachos. ¡A dormir! ¡Eso! ¡Que no se levante! ¡Espera! Un urciélago está aquí. Prepárense. Sí, señor. Sí, señor. Lo quiero muerto, ¿me oyen? Con gusanos y todo. Si nos elude y hay sobrevivientes, también querrán tener gusanos en su interior. Creo que se enojó. ¡Se acabó, freaky! ¡Vamos! A ver quién la tiene más larga. ¿Deberíamos ayudarte? ¡No estás a nuestra cura! ¡Sí! ¡No estás a nuestra cura! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que vea lo que les pasa a los niños! ¿Cómo hace para seguir en pie? ¡Hijo de puta! ¡Que cabré el mensaje! ¡Deja de luchar, esposa! ¡Esto no funciona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 La grúa Tuvo un cortocircuito Esto está mejor ¿Quién hizo esto? Puedo usar el escáner de pruebas para examinar el cuerpo No hay señales de agresión Fallo multiorgánico por toxicidad aguda Lo envenenaron No hay señales de agresión Para que se ríen de nosotros por no poder con esto Ni loco Te juro No va ¡Batman! ¡Más! Todo se mueve así No tenemos Debo usar los códigos de seguridad para abrir la puerta Están reteniendo a Sionis en alguna parte ¿Qué dices, Joe? ¿Lo dejamos salir? Déjame pensar Nos dio el aumento que había prometido Ah, espera No lo oí Es cierto ¿Cómo se me había olvidado? Alguien de aquí Nos mató a la puerta Lentó Con mis propias manos Es él ¡Granada! ¡Granada! ¡Pero lo perdí! ¿Qué pasa? Dispérsense y abran bien los ojos Sabe cómo moverse ¡No, no, no! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Premio! ¡Venga! ¡Está aquí! ¡Se esconde en el humo! ¡Que venga alguien! ¡Hay un herido! ¡Ahí! ¡Está justo ahí! ¡Un momento! ¡Destruyan esas cosas y no tendrás de dónde agarrarse! ¡Desátame! ¡Y te recompensaré por esto! ¡Qué esperas! ¡Sácame de este lugar! ¡Dónde está el guasón! ¡Vete al carajo! Respuesta equivocada. ¡Si no me equivoco, aún tienes nueve costillas que puedo romper! ¿Crees que vas a hacerme hablar con todo lo que me hizo? ¡Me torturó! ¡Se llevó a mis hombres! ¡Me robó! ¡Mató a mi mujer! ¡Yo lo mataré! ¡No tú! ¡Puedo controlar tu marcapasos remotamente! ¿Quieres sentirlo a 250 pulsaciones por minuto? ¡No lo harás! Copperhead. ¡Mátalo y te pagaré lo que sea! ¡Haz que surra y te daré el doble! ¡Una promesa vana de un rey caído! ¡Ya sé lo del guasón! ¡Parde de no menos! ¡Son tal para cual! ¿Qué me hiciste? ¡Te asesiné! ¡Dentro de unos minutos, tu cuerpo se va a dar cuenta! ¡Eso es! ¡Resístete! Con cada esfuerzo, tu final se acelera. Debo encontrar... ...el veneno de Copperhead. Sudor femenino. Copperhead fue por ahí. Solo necesito... ...una gota del veneno. ¡No! ¡Listo! Es una neurotoxina potente. Afuera. Cargo el análisis... ...de una neurotoxina. Necesito que sintetices un antídoto. Sus signos vitales son alarmantes. ¿Qué pasó? Olvídelo. Salga a la calle para que pueda enviárselo. Después vuelva aquí para que pueda examinarlo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le diría a su padre si pudiera verlo ahora? Malgastada así la fortuna familiar, ganada con tanto esfuerzo en sus frígolas escapadas nocturnas. ¿Y para qué? No es el salvador de la ciudad, es un Díaz, más concretamente un Díaz decepcionante e iniquitado. ¿Acaso olvidó lo que significa su apellido? Me decepciona, me decepciona. Por favor, que alguien me ayude. ¿Podría salvarme a mi salvado? Si hubieras llegado antes, ¿qué estabas haciendo? No eres un héroe, un héroe me había salvado. ¡No! Cuántos más antes de que lo entiendas. Eres una maldición para esta ciudad. Una plaga para toda ciudad gótica. ¡Déjanos en paz! Estábamos mucho mejor sin ti. Seguiría viva si no fuera por ti. Por favor, tienes que salvarme. Por favor. ¿Tú qué te pasa? ¡No sabes hacerlo mejor! ¡No sabes hacerlo mejor! No te gustará lo que viene ahora. Tu fuerza, tu habilidad, no son nada. ¡Nada! Confía en paz. Aún no tenía cantidad, ¿vale? Te haré pedazo. ¡Ojo! ¿Crees que eso te salvará? ¿Quieres más? ¡Si te vieras! ¡Allá! ¡Hey! ¡Aquí estoy, Batman! ¡El veneno! ¡Me gusta morrer! ¡De nuevo! ¡Déame! ¡Me gusta de luchar! ¡No! 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 ¡Estás flackeando! ¡Ni una más! ¡No! 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 ¿Crees que te juraste? ¡El veneno sigue en tus venas! ¡Se quedará ahí mientras vivas! ¡Y no será mucho tiempo! ¡No! 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 ¿Cree que unas cuerdas pueden detenerme? Tal vez no... Me gustaría ver si dónde está... ¡Sé dónde está! ¡El Guarzon! Habla. Convocó una reunión. Todos los asesinos estarán allí. Suéltame y te diré dónde es. Gracias, Trevor. ¡Espera! ¿Puedo decirte dónde es? Ya lo hiciste.